Y las personas mayores me dicen Oye, qué lindo, y cómo baila, baila Y las personas mayores me dicen Oye, qué lindo, y cómo canta Y cómo baila, cómo canta ese chiquito Y qué bonito, qué bonito Y cómo baila, cómo canta ese nene Y qué bonito, qué lindo, sé Cómo baila, cómo canta ese chiquito Y qué bonito, qué bonito Y cómo baila, cómo canta ese nene Y qué bonito, qué lindo, sé Ahora me voy a molestar Buscar los envidiosos a reañar Eh, ¿saben por qué? Y todos los días me dirán Que yo estoy pegadito Ya no es el una, una y ahora me pido Y cué el luna, el cito Y cómo baila, cómo canta ese chiquito Y qué bonito, qué bonito Cómo baila, cómo canta ese nene Y qué bonito, qué lindo, sé Y qué bonito, qué bonito Y qué bonito, qué lindo, sé Ahora me voy a molestar Buscar los envidiosos a reañar Y qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Cómo baila, cómo canta ese nene Y qué bonito, qué lindo, sé Ahora me voy a molestar Buscar los envidiosos a reañar Y qué bonito, qué bonito Y qué bonito, qué bonito Y cómo baila, cómo canta ese nene Y qué bonito, qué lindo, sé Sí, qué jajos lindo, qué jajos lindo, qué jajos lindo, qué lindo, sí. Pa, 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 caballeros, se murieron, todos. Por parte, mi hija, mira a fuego, todo el mundo que tú sabes. Las andaras, ¿que tú sabes? Ay, chalala, 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 qué jajos lindo, qué jajos lindo, chalala, 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 qué jajos lindo, qué lindo, sí. Ay, cha-la-la-la, cha-la-la-la, cha-la-la-la La Dominicana, la Dominicana La Dominicana, la-la-la-la, la-la-la, la-la Camina Sabe que es longa Y te lo iluminas a ti Tú estás claro que es lo que es loco Camina Camina O bueno rutina Que es lo que Que es lo que